El Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología celebró la ceremonia de la clausura de las Ferias Mexicanas de Ciencia e Ingenierías Nuevo León 2024, evento que reunió a 200 estudiantes de entre 5 y 24 años para 92 proyectos científicos. José Alfredo Pérez, director general del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León, cerró con la entrega de premios a todos los ganadores, como fue el caso de la niña Rebeca López, de primer año de primaria del Colegio Liceo Hispanoamericano, con su proyecto Efecto de la Contaminación Ambiental en el Crecimiento de Rabanitos, entre otros ganadores.